Rosa María se fue a la playa Rosa María se fue a la playa Rosa María se fue a la playa Se bañaba entre las olas Su figura sin igual Al llegar a la caseta Y al quitarse el bañador Al bañador le decía Con acento encantador Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame, que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, 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 que estoy mojada Si tú quieres que te tape la felicidad soñada Y nos vamos con la hierba, se movía Reina, acuérdate ¡Una vez! Me fui a pasear al parque junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas las que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía ¡Vamos, listo! ¡Una vez! ¡Uno! En el parque de una plaza había un fa-fa-farolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Un muchacho enamorado que pasó, pasó a pasito Quiso ver todo aparado y rompió el fa-farolito Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro, 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 farolito Paparo, paparo, farolito Pa, pa, parolito, farol y farolito Pa, pa, parolito, pa, parol y farolito Pa, pa, parolito ¡Bailando! ¡Banda boom!